¿Tú cómo me ves, Turche? Tell what I told you later Call me Vergas Don't jump, don't jump No, 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 no Esto se llama arpa vocal Hola a todos, bienvenidos Perdón, joining world ¿Tú cómo me ves, Turche? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Quién es esta chica, tío? Lo siento Bueno, va, empieza Soy el puro abuelo Yo voy a por Amorant Angie, te amo Hola No empiezo ni termino ninguna conversación Cállate ya, tío Cállate ya a la puta boca, loco Nada, el chat de Juan me odia ya, tío Eh, tío ¿Dónde estás? Perdona, mi lojeda Me mandó una foto Una foto, una foto, una foto Por favor, una foto Tío, Amorant ¿Dónde estás? ¡Ah! Hola, hola, Lucifruit Hola 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 Soy el hombre que me llamó Sí, sí Lo siento ¿Por qué te llamaste? No, es mi manera de introducirme Like Nice to meet you ¿Dónde está Mouran? Tú, bro, eres un pedazo de autista Sí Una situación rara, ¿no? Esta No way Me he puesto nerviosa, me he puesto nerviosa, lo siento ¿Qué pasa? Que el botón para Hablar con el chat no me permite Tocar el arpa, porque si no le podría Cantar una canción Es que no he practicado, tío, estoy jodido ¿Qué pasa? Tío, bro, ¿sabes qué me ha pasado, tío? Quiero hablar con Mouran y me he puesto nervioso A ver, ¿qué pasa aquí? Me ha caído a la pelirroja esta que habla inglés Que le gusta un montón Y se ha puesto nervioso Sí, sí, sí Y le ha dicho, simplemente le ha dicho No ways Y se ha ido Vale Neil, te recomiendo Mouran a lo mejor Sí A lo mejor te va mejor con Zelin Porque habla tu idioma Así que pruébalo con ella Es que no, es que tengo que superar esa barrera Es como un miedo, ¿sabes? Para mí Quiero decirle que soy muy fan y que he visto muchos de sus vídeos De Mouran, vale, ven Yo iría para allá, bro, yo diría Oh my fucking God Holy shit Y ya está, ahora Ven, Gus Hola Hola Te quiere decir algo Amouran I'm a big fan of you And I have seen a lot of vídeos Vengo a presentaros un instrumento que me he comprado Que se llama el arpa vocal Voy a ello A ver Por favor Hostia, pero eso es la canción de el Stasi de oro, ¿no? Claro, claro, claro Lo pillo Hola, Nilo G, ¿cómo estás? Hola, Nimo, ¿qué tal estás? ¿Cómo se dice arpa en inglés? No lo sé Harp ¿Harp? ¿De verdad? Harp Hostia, ahora me dijo 100% Y se pronuncia Harp Lo lograré, lo lograré, chat Mi Squid Games realmente es para esto ¿Por qué no tienen aquí? ¿Por qué no tienen aquí? No quiero salir de aquí ¡Amouran se amo! ¡Amauran, jo! ¡ spot third! Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Loser? Sí, es lo que mi mamá me llama. Quiero hacer mejor nuestra relación porque no es normal para mí que broma y grita. Sí, supongo que... Quiero... No, quiero mostrarles un talento que tengo, ¿ok? Con un instrumento. Es una harpa, ¿sabes qué es una harpa? Sí, sí, sí. Ok, pero es una harpa especial, es como una pequeña harpa que pongo en la boca y hago este sonido. ¡No mames, pues muy bien, güey! Bienvenidos a ti, ¿ok? Bienvenidos a ti. Hostia, de verdad, este tío debe pensar que soy, no sé, un... ¿Y ahora qué? ¿Por qué hay gente que pasa ahí, no? ¿Por qué hay gente que pasa ahí, no? Ah, vale, vale. Hola, Luzer Frit. ¿Podemos ser amigos? ¿Por qué hay gente que pasa ahí? ¿Por qué hay gente que pasa ahí? I have a lot of subscribers, too, eh? You, uh, look. Here, how... 100.000... Uh, 1.000.000. I have more than 4.000.000. A lot. A lot of subscribers. And I have money, too. A lot of money. And I don't know. Look, this is when somebody subscribe... Suscribíos, por favor, ayudadme. When somebody subscribe, this turns around. You see? This turns around and starts like light, light, light. And this is for the beats. You see? Somebody subscribe it. Thank you very much for all my subscribers. And this, when somebody give beats, you know, like money, Twitch money, this starts to... To throw some fake money. ¿Lobo estás? Esto es lo que pasa. Moriré como un guerrero. La polla más grande de España. Aquí está. Sí, sí. Mira, 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 mira. A tomar por el culo. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Dude, 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 dude. Oh, it's up, it's up. Come back, come back, come back, come back. It's behind the tree, I think, dude. I think it's actually still coming. It's behind the tree. It's right there. It's right there. It's right there. Come on. Fácil, chavales. Usamos allí. What's up, dude? I do cliff jumping, too. Oh, really? Yes. Look. I don't do it no more. Nin, imagínate que yo soy un... No, no, escuchad. A ver, vale, dime. Soy una zapatilla. Vale, pues no me pones a la venta por un euro. One more minute. My friend, my friend, just one thing. I was doing like a joke to you and then I jumped from the bed and all of half of my life went. But for real, I do cliff jumping, too. And I can do a stand-up backflip if you want. Dude, that'd be sick. But you gotta get your life sub, bro. You're gonna die in here. Maybe. But you have to protect me. Now. We are like Brother Blut. With my life. Okay. Okay. I can try to protect you. I don't... Never play Minecraft, but I'll give my life for you, my friend. No, I'll give my life for you, my friend. You are my best friend. We both die. This is not good. We're in this together. We both die. Do you want me to jump from the highest bed? Yeah. Let's go. You were my best friend. Don't jump. Don't jump. And I will miss you. No, 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 no. 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 Episodio 2. Episodio 2. Sigan las instrucciones. Hola, Nemo. Te amo. Bueno, esta es mi prueba, chavales. La feria de Sevilla. A jugar. Si viene alguien, le voy a gemir. Y me la pela. Los primes. Viene un guardia, viene un guardia. Mi padre me está preguntando qué cojones veo. Si te encuentras un euro o un tren te pasa por encima por Cristiano Ronaldo, ¿qué harías? ¿Cogerlo o dejar para que al siguiente lo coja? Sin ánimo de lucro. Simón dice. Traeme. Una manzana de caramelo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Clic derecho. No me va, eh. ¡Hú! ¡Hú! Jodete, jodete, Juan Atención, el tercer juego ha terminado Oye, 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 que le dices Es de vejo, es de vejo Yo la llevo siempre, tengo un pollo Ya está, ya perdí, eh, ya perdí, chavales Ya perdí, ya perdí Nada, nada, es algo... ¡Corre, coño! Salto, salto y salto, chavales Me campean, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo puta! ¡Hostia! Este cabronazo, este motherfucker ¡Este motherfucker! ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha robado la puta cola? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto queda? Dos minutos Va, confiad, confiad, chavales ¡Chúpala! 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 ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Chúpamela, chúpamela, chúpamela y corro! ¡Chúpamela y corro! ¡Chúpamela y corro encima! ¡Chokas, chokas, 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 chokas ¡Chokas! ¡Hello! I'm sorry, my friend I was... ¡I was saying, bro! You're the only person I can trust Yes, of course Yes, of course Look, the guy to your right Is my roommate Literally I live in his house Oh, so like If he betrays me Then you can go over there And you can slap him Of course Of course And I can I can I can suck If you want I can suck his dick And then bite No, no, don't bite No, no, that's Yeah, I betray I suck And then I I bite I bite And look I'll show you how to introduce you To any Spanish girl Tell me Tell me anyone you want to To say hello Uh, whichever The first one you see I'll follow you Call your lead Okay Come with me Alright, let me try Let me try It's good It's right Look Nemo, Nemo Wait Oh She left Normally they don't left Hola You see It's good I'm showing him How to introduce To girls In Spanish Oh Tell what I told you Later What does that mean? No, no, no It's such a nice compliment That she is ashamed Yo He's got something He wants to tell you guys Hola Ah, do you speak Spanish? No No Ah But you I'm showing my friend Some Spanish words Oh, you look so cute By the way What? Am I doing good? Yeah, yeah You're like the Rizzler, bro What do I do now? Barking Tell them Tell them the word That you taught me Tell her that you like her cats Hello You have a very nice push Cat Okay No Okay, Hannah Lo siento Referencias It's good No, no, I didn't work Yeah, yeah It's what you have to do Make love a girl And she goes to your bed Did you know Them? No This game is so long My ex Are now Bigger In Spain There is When you are so tired of Something It's like Se me hinchan los huevos Like your ex Are getting bigger and bigger Because you are tired About anything Muchas felicidades Todos ustedes Han logrado superar El segundo día I'll see you tomorrow See you tomorrow Uno Un beso Perros Os amo Adios Woo 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 ¡Gracias!